Del Evangelio de San Mateo, capítulo noveno de los versículos nueve a trece. Entonces, en aquel tiempo, cuando al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de los impuestos, le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos, decían a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan, pues, a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es auténticamente cierto. Desde el Antiguo Testamento, y luego ya enarbolado por Jesús, queda claro que, llamados a seguir al Señor, somos todos los bautizados. Él no se fija ni en las condiciones de poder, de influencia, de inteligencia, sino que Él vino a llamar a los pecadores. No vino solo a llamar a los justos. Los llama también, pero también nos llama a nosotros pecadores, como a Mateo, ven y sígueme. Me acuerdo yo de un amigo, llama Mario, y en la catedral de Manizares, él trabajaba en un banco ahí, enseguida de la catedral, pero él siempre entraba a la misa antes de ir a trabajar en el banco. Y un día le sorprendió este evangelio, y él escuchó el evangelio. El Señor pasó junto al cobrador de impuestos a la mesa de la moneda y le dijo, sígueme. Y ese día, ese hombre sintió el llamado profundo para ser sacerdote. Y él dijo, Señor, pasaste y me llamaste, pues aquí me tienes. Hoy es sacerdote y magnífico presbítero. Qué bueno que muchos sintieran este llamado del Señor. No solo en la mesa del cobrador, sino también en la mesa del estudiante, en la mesa del científico, en la mesa del obrero, en la mesa del carpintero. Qué bueno, qué bueno que a todos nosotros, no justos, sino pecadores, débiles, el Señor nos vuelva a llamar y nos esté diciendo, ven, sígueme. Señor, quiero que tú sigas cada día trabajando como un buen bautizal para llevar siempre la luz del evangelio a todos. Señor, gracias por llamarnos. Gracias, Señor, por no fijarte solo en lo que tenemos y somos. Queremos agradecer al conjunto, al edificio Punta del Este, por permitirnos, en esta semana, estar desde su bello lugar para transmitir el mensaje del evangelio. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.